No, no les teme a los brasileños, a sus canchas o a sus impetuosas hinchadas. Omar Bravo sabe lo que es ganar en territorio amazónico. Lo hizo con Chivas, cuando el 5 de abril de 2006 le quitaron un invicto al Sao Paulo de 19 años sin caer en el Morumbí, al derrotar los 2 a 1. Es un parámetro que el mochiteco toma ahora para saber que la máquina puede vencer al corintián en el Pacaembu. Pues ha pasado, me tocó a mí con Guadalajara ganar en Sao Paulo después de no sé cuántos años, que no perdían ellos ahí. Todo es posible en el fútbol, en la medida que tú seas optimista y encarar los partidos de una manera con interés y con firmeza. Obviamente tienen el revulsivo ese de que van a estar en su casa, pero nosotros demostramos aquí que le podemos jugar de tú a tú, no tendríamos por qué cambiar de visitante. El ariete celeste reconoce que no pasan por su mejor momento, ya suman tres partidos al hilo sin conocer la victoria. Sin embargo, sabe que el juego ante el Corinthians puede ser la punta de lanza, el envío anímico que necesitan para regresar a México e intentar derrotar al pueblo a domicilio. Tenemos que darle vuelta a esto, pensar de una manera optimista, cambiar el chip, ir a Libertadores, encarar de tú a tú a Corinthians. No es el ánimo el mejor porque se pierde, pero ya está. Somos profesionales, como decía hace rato, tenemos que digerir esto, pensar en la Libertadores, ya el partido contra los brasileños. Y una vez que venga a la liga, como decía hace rato, tratar de encarar un partido a la vez. No es ideal depender de combinaciones, pero así están las circunstancias. Omar sabe que la delantera celeste ha quedado a deber en las recientes jornadas. Es algo que no oculta, encara, va de frente, pone el pecho y no busca responsabilidades en el resto de sus compañeros. Nosotros somos delanteros y estamos para hacer goles. Siempre se comprende la exigencia de la afición, pero somos un equipo y nadie juega solo. Tratamos de amalgamar todo, de jugar como conjunto, de hacer lo que el profe Mesa quiere y ya. Se trata del gran examen en la primera fase para la máquina. Visita incómoda este miércoles a las 7 de la noche en el Pacaembu, en donde la misión es arrancar algún punto y la ilusión es conseguir el botín entero.